Una de las claves que es protagonista en nuestras charlas para estar un poco mejor es la importancia del autoconocimiento, de la importancia también de la autoestima y de cómo empoderarse. De eso habla y de mucho más nuestra invitada de hoy en su libro, Marta Parella, Eres el amor de tu vida. Aquí está el libro y aprovechando que tiene el libro, pero sobre todo que es una experta en el ámbito de la autoestima, en el ámbito sobre todo y especialmente en la mujer, pero yo creo que en general voy a invitar a que entre, a que nos dé las claves importantes para reforzar, trabajar y expandirse un poco más en esto que es la autoestima y el autoempoderamiento. Así que voy a dar la bienvenida a Marta Parella, ella es coach, además master coach por diferentes universidades, máster en inteligencia emocional y tan generosa que ha querido estar con nosotros hoy, así que vamos a dar la bienvenida a Marta Parella. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy bien, hola Marta, gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a ti por invitarme a este espacio y permitirme pues aquí, es eso, que podamos compartir un poquito lo poco que sabemos en este mundo, ¿no? Bueno, tú sabes mucho, además te has animado a escribir un libro que es súper interesante, os recomiendo, ahora vamos a ir desmenuzando un poquito el trabajo tan bonito que has hecho y que además nos ha permitido, a mí incluida, hacer ejercicios dentro y trabajar sobre cosas que tienen que ver sobre el autoconocimiento, la autoestima, el autoempoderamiento, que es tan importante. En la dedicatoria me decías algo así como, bueno, ya sé que quizá tú la autoestima la tienes trabajada, pero nunca viene de más. Y gracias, porque es verdad, porque creemos que en un momento dado estamos bien, estamos bien, pero qué importante es conocerse, como tú dices, buscar la energía, saber lo que queremos priorizar e ir a por todo, aunque a veces cuesta, pero es muy importante esto de la autoestima, ¿verdad Marta? Sí, mira, a mí para matizar esto de autoestima, porque más que definiciones a mí me gusta, tengo mi propio concepto de esto y si les puede servir como idea que se queden aquí para entender todo lo que yo, cuando, o lo que vamos a estar diciendo aquí, compartiendo o el libro o todo, ¿no? Siempre digo que para mí una persona que tiene una buena autoestima es aquella que está en el centro de su vida, imaginamos aquí una rueda, que al final es un ejercicio que hacemos mucho, la rueda de la vida, ¿no? Pues imaginamos que estamos en este centro y aquí alrededor pues tenemos a nuestra pareja, nuestros hijos de trabajo, todo esto. Y yo siempre digo que una persona con buena autoestima está en este centro, pase lo que pase, no pones a tu pareja aquí, ni a tus hijos, ni a tu trabajo, ni nada, estás tú aquí. Y además te sientes libre de escoger y elegir todo lo que hay en este alrededor de aquí. No hay nada por compromiso, por qué toca, por el qué dirán, no. O sea, tú estás aquí en medio decidiendo y siendo dueña de tu vida. Y encima siempre digo que todo lo que eliges aquí multiplica tu libertad. Cuando consigues esto, para mí es que tienes una buena autoestima. Me encanta, me encanta. Porque, mira, para los que están ahí también, ella es coach y se le nota. Habla de esa rueda de la vida y me he permitido hacer una especie de rueda aquí de lo que estaba hablando. Tú estás en medio y se pone como diferentes aspas de cuáles son las prioridades de tu vida. Es decir, pues puede ser el trabajo, la parte intelectual, tu pareja, el deporte, aquellas cosas que a ti te aportan y que son importantes, que eso es importante. Ahora vamos a hablar de eso también. Tienes que priorizar y decir, vale, en todo esto que se me impone, y que además tú lo explicas muy bien en el libro, de todo esto, ¿qué es lo que me aporta y qué es lo que me resta? Tú sabes, Marta, que he hecho este ejercicio, y con perdón de la expresión, he flipado con la de cosas que me quitan energía y he dicho, ¡Cachira, Marta! Que me estoy desviando. Entonces, cuando tú haces en la rueda de la vida y te pones en medio, y después dices, vale, de 1 a 10, ¿cuánto de satisfecho estoy en el ámbito del trabajo? O en el ámbito de las relaciones con mis amigos, o en el ámbito del autocuidado. Y si esa rueda no está del todo equilibrada, tendremos que ver por cuál de esas aspas que descolocan la rueda debería yo empezar en caso de que quiera equilibrarlo, ¿no? Pero es muy chulo esto, darnos cuenta de que tú estás en medio y que tú, en la medida en la que se pueda, si de ti depende, vas a poder decidir un poco hacia dónde quieres girar esa rueda para que vaya bien, ¿no? Ah, ya está en la clave. En lo que depende de ti, ¿no? Pues yo soy la que decide qué hago con todo esto. Ahora, factores a veces externos que no dependen de mí, pero foco en lo que depende de mí e intentar cambiar en esta rueda todo lo que pueda, ¿no? Pues eso, o sea, quedémonos con esta idea. Y la pregunta que os hago, ¿estás en el centro de tu vida o tienes algo más? O sea, yo ahí ya empezaría con una pregunta para que vayan reflexionando porque estoy segura que más de uno y más de una que nos está viendo por aquí dirá pues yo ahora mismo en el centro no estoy del todo. Tengo a, pues cada uno que responda ahí y veas qué movimientos tienes que hacer para empezar a desplazarte, ¿eh? Al final no se trata de hoy para mañana nos vamos a poner en el centro porque es un proceso, pero sí que qué necesito, qué primer paso tengo que hacer hoy para ir desplazándome, ¿no? Venga, para volver a este centro. Qué bonito que habla ella en terminología coach y me encanta porque va al grano. Ahora vamos a preguntarle a Marta porque ella tiene mucho, lo hemos hablado antes, ¿no? Tiene muchas ganas de darnos las pautas importantes un poco por sintetizar, ¿no? Las cuatro claves que da ella, de, bueno, pues de buscar la energía, del autoconocimiento, del empoderamiento, también del trabajar el cerebro. Ahora vamos a ir por partes, ¿no? Pero antes, a los que estáis ahí, de lo que estamos hablando hoy con Marta es de la importancia de la autoestima como tal, de ponerte tú en el centro y en la medida en la que se pueda controlar tu vida al máximo. Bueno, ¿qué nos perdemos si no trabajamos la autoestima y qué beneficios tiene el estar bien trabajados en el ámbito de la autoestima? Bueno, es que cuando no tenemos esta autoestima fuerte, pues podemos perdernos desde. Quiero crecer profesionalmente y tengo miedos o no confío suficiente en mí, no avanzo o siento que no estoy preparada o que no soy suficiente. Tema límites. Nos cuesta un montón poner límites hacia nuestro entorno o acabamos haciendo cosas que no queremos por quedar bien o porque toca, entonces perdemos tiempo que es nuestro, que lo invertimos en otras cosas que a lo mejor realmente no queremos. Eso nos genera frustración, podemos llegar a enfadarnos con nosotras mismas. Estos días que estamos de mal humor, dices, hoy no me pasa nada, pero estoy de mal humorada y no sé por qué. Revisa si es que estás haciendo cosas que realmente tú no quieres hacer. A lo mejor te ha tocado por compromiso hacer algo y no quieres, ¿no? También, pues no sé, cuando tenemos una baja autoestima nos puede pasar que nos cueste socialibilizar, quizá queremos conocer a gente nueva, pero no me atrevo. O ves, hubiese dicho de hacer una birra con el grupo de compañeros y me ha dado corte por si me decían que no. Bueno, pues cuando tú tienes confianza en, bueno, me pueden decir que no, sí, pero si me dicen que no es conmigo, no les apetece o no es este grupo, busco a otro, ¿no? Entonces, cuando te pasa esto, pues normalmente tú, si tienes confianza en ti, te atreves a, pues eso, empezar a conocer a gente nueva, a ser tú con tus amigos, porque a lo mejor también te pasa con tu grupo de siempre, ¿no? Te dices, sí, soy mi grupo de siempre, pero nunca me he sentido yo. Siempre tengo como que callarme mi opinión o no me atrevo por el que vayan a pensar, ¿no? Entonces, yo siempre digo, cuando no eres tú, te muestras con capas, con una máscara, tenemos que ir por la vida, pues siendo tú auténticas y es que al final esto es lo guay, lo original, ¿no? ¿Para qué tienes que ponerte una capa para demostrar qué y a quién? Es que al final nos pasa esto, ¿no? Vale, sí, que te he acordado, porque ahora ibas a también, bueno, sí, ya estaba todo más o menos, y los beneficios y lo que nos estábamos perdiando. Y el tema de la pareja, pero supongo que ya la gente es más entre esto, o sea que... Wow, súper importante. No, de repente me ha venido el chip Marta también de... Siempre os pregunto a los que sabéis un poco más y tú llevas trabajando, llevas más de 2.000 horas con un montón de personas acompañándoles a trabajar esto, ¿no? Pues incluso tú me has dicho, ¿no? Y voy a personalizar un poco, jo, pues tú ya lo tendrás todo. Todos necesitamos un momento de... Yo asocio la autoestima con un volver a mi eje y estar bien y no dudar, ¿no? Sí, ya está. Volver al eje. Y cuando me expongo me comparo y cuando me comparo dudo y cuando miro las redes y veo lo que hacen otros digo, jo, me estoy perdiendo algo y no lo estoy haciendo bien. Cuando me miro en el espejo y digo, jo, no tengo 30 años. Cuando salgo a correr y estoy más floja y digo, me canso la mar, que antes estaba más fuerte. Cuando veo que otras amigas me dedican más tiempo a sus hijos y es tal, tal. Cualquier cosa que sí. La comparación para mí me merma bastante. Y la sensación de no estar haciendo suficiente. Y a veces digo, buah, le pasa a todo el mundo y creo que también tiene que ver, y a esa iba la pregunta, ya que se me va la pinza, tiene mucho que ver también con lo que hemos aprendido de pequeños, de que nos han, con todo el amor del mundo nos han dicho, puedes hacer más, tú puedes, tú puedes, o mira a tu hermano que come todo, o mira a tu amiga que no te has sacado, lo que sea. Al final estás un poco acostumbrándote a no ser suficiente, pero atención, nos ponemos cómodos en esa duda de nosotros mismos porque es más incómodo y más arriesgado salir a la palestra. Chicos y chicas, y corrígeme tú Marta que sabes de esto también, es interesante retarse un poco divertidamente para decir, venga, seguro que si supero esto un poquito mi autoestima va a crecer. O sea que animaos también a esto, ¿no? Es un buen ejercicio a nivel de, al final cuando tenemos ciertos miedos o ciertas creencias de no soy suficiente o pienso que algo no voy a ser capaz o me ya me empiezo a comparar, pues es bueno retarte con un pequeño saltito. Tampoco yo siempre diría divide eso que quieres conseguir con pequeños escalones y empieza por el primero, no vayamos a dar un gran salto porque igual ahí sí que nos metemos una leche y no llegamos, ¿no? Entonces bueno, dividir eso en pequeños objetivos o pequeños pasos y ve que consigues uno y luego otro, pues claro que es un gran motivador y potenciador de la autoestima. De hecho hay estudios que demuestran que la persona que lo intenta tiene mejor autoestima aunque fracase que la persona que no lo ha intentado, entonces esto es así. Así que buen ejercicio de este de vamos a dar un primer paso y vamos a por ello. Y en cuanto a la comparación, mira, es que uno de mis que me sale solo es siempre tengo que daros en la herramienta o el ejercicio porque Marta, como has dicho tú, voy al grano pero me sale sin querer, entonces es como vamos a buscar la solución, ¿no? Has dicho lo de la comparación y es que lo tenía que apuntado, porque al final está en el libro también este ejercicio, pero tendemos a, también relacionado con la exigencia que decías, tendemos a exigirnos mucho porque nos han dicho siempre que podemos hacer más y venga, también depende de dónde nos hemos creado, pero sí que es verdad que estamos en la cultura de no presumas de lo que has hecho bien y sigue esforzándote más, ¿no? Es como que los logros no los de esto mucho y siempre es como más, más y más, se puede hacer más. Y aparte la comparación, que si te comparan y esto lo veo muchísimo en los procesos, es que me comparaban hasta con el vecino y dices, madre mía, que tiene que haber el vecino aquí, ¿no? Pues sí, también. Pues bueno, siempre digo, podemos caer en la trampa de pensar que no estamos avanzando o de que estamos haciendo poco o de que otros hacen más que yo. Entonces, compararte con los demás siempre te va a hacer perder porque nunca vas a ser esta persona. Entonces, tienes que compararte contigo misma. Y yo os animo aquí a hacer auditorías internas de una misma y decir, vale, a ver, de enero a julio, y si no queremos ir tan para atrás, desde julio a uno de agosto, digamos, que he avanzado en mi vida. Si te das cuenta y te haces un breve resumen, estoy segura que en un mes has hecho cosas, has conseguido cambios, algún pequeño logro, lo que sea, ¿vale? Que a lo mejor en su momento no te dabas cuenta o si te paras a pensar parece que no hayas avanzado, pero si haces esta auditoría tuya misma y dices, guau, pues mira, sí, de enero aquí ya he hecho esto, esto y esto y al final es una comparativa contigo misma y te comparas contigo siempre habrá evolución, siempre. Gracias, Marta, toda la razón. De hecho, tienes también ese ejercicio aquí y está muy bien, muy bien, muy bien. Yo suelo invitar siempre a que hablen de lo que están trabajando, bien formaciones y en este caso Marta tiene este libro que se llama Eres el amor de tu vida de Editorial Vergara, 52 ejercicios, casi uno para cada semana, prácticos para mejorar tu autoestima. Eres el amor de tu vida, ¿vale? Y en él desgrana como cuatro grandes bloques pero luego dentro de 10 minutos súper interesantes, chicos y chicas, de verdad, es como un cuaderno de trabajo. Os invito, por ejemplo, para el verano ahora para empezar a trabajar y vamos a desgranarnos, querida autora Marta Fareya, vamos a ello. Vamos allá. Bueno, pues al final, como te decía cuando estábamos organizando un poquito esto, para mí es importante que haya un orden cuando trabajamos autoestima, es decir, yo no te puedo, no podemos empezar a trabajar autoestima, sería como, o sea, hay que empezar a producir cimientos, ¿no? No podemos empezar como la casa por el tejado, pues la autoestima funciona igual, entonces hay que hacer como unos pequeños reajustes que son los que animo a hacer al principio del libro, ¿no? Es como al final pone el foco en tu vida y aumenta tu energía, es decir, yo siempre comparo a las personas como a la batería del móvil, ¿no? Cuando estamos en low battery, cuando no tenemos batería y, por ejemplo, con el móvil nos pasa, queremos grabar un vídeo y hacer no sé qué, editar no sé cuántos, el móvil se para, pum, te dice, hasta aquí, hemos llegado, ni parar una llamada de emergencia, ¿no? A las personas nos pasa lo mismo. Cuando llegamos, y seguramente aquí quien nos esté viendo habrá quien lleve quizá tiempo, meses, años luchando quizá con algún reto, con falta de confianza, con sus inseguridades y buscando soluciones, ¿no? Y quizá estamos en un momento también de baja batería, entonces, poniéndonos a exigir grandes cambios, grandes cosas, la persona se va a colapsar, se va a bloquear. Lo que hay que hacer primero es carguemos un poco esta batería y una vez tenemos esto cargadito, podemos empezar a exigirnos a hacer más cosas, pero si no, no vamos a llegar a ningún sitio. Por eso, lo que hacemos al principio aquí es reenfocar, ¿no? Y cargar estas pilas, aumentar la energía que necesitamos, ¿vale? Aquí tienes temas muy chulos, dentro de enfocarte a la energía, está muy bien porque habla mucho también de conocerte a ti y qué es lo que te aporta y qué es lo que te está restando. Entonces, parar un momento para hacer como un una visión general del mapa de tus situaciones es súper interesante, Marcos, está muy bien esto. Muy bien. Sí, sí, sí. Para mí, por ejemplo, uno de los puntos que son vitales y porque antes decías en tu caso, ¿no? Que tú te comparas, que te pasa esto, lo otro. Yo siempre digo, aunque nos dediquemos al crecimiento personal, al coaching y sabemos todas las herramientas posibles, siempre tenemos que ir reajustando, ¿no? A mí también me pasa que tengo que ir midiendo, haciendo mi rueda, a ver si estoy en el centro, qué está pasando, por qué estos días no estoy bien, dónde me he desplazado, dónde me he ido. Hay un trabajo continuo, ¿eh? Aunque sabemos muy bien todo cómo se aplica, también tenemos que estar ahí con un constante de crecimiento y de seguir trabajándonos. Entonces, para mí, uno de los puntos importantes que está aquí es el punto dos, el de créate hábitos que te sumen. Para mí, los hábitos, lo que hacemos cada día es lo que nos ayuda a mantenernos lo más estables posible. Al final, un hábito no requiere un gasto de energía, por ejemplo. Entonces, claro, si yo tengo hábitos sanos que sé que me aportan, que me suman, que me hacen crecer, que me hacen estar más tranquila, pues todo esto va a hacer que yo esté con las pilas cargadas para enfrentarme a lo siguiente que venga, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hábitos, pues sé que aquí hay seguramente muchos seguidores que están como yo quiero hacer más deporte, yo quiero hacer más, comer más sano, yo quiero leer más, quiero aprender a meditar, quiero empezar con no sé qué. Pues bueno, aquí está un poquito el cómo empezar estos hábitos, al final lo importante no es querer empezar 50 cosas, sino empieza con una y poco a poco ves cambiando. Y a nivel de deporte doy otro punto que es el 7, que es tu hora sagrada, que para mí es un concepto que le pongo hashtag hora sagrada. todas mis alumnas tienen esta hora en su agenda, sí o sí, porque si no, saben que no pueden trabajar conmigo. Entonces, la hora sagrada es aquella hora a la semana, dime tú que es una hora a la semana, ¿vale? Una hora para nosotras no es nada, ¿vale? Pero es que hay muchas mujeres, hablo de mujeres porque yo trabajo mayormente con mujeres, que no se dedican a esa hora para ellas. Pues es una hora que le digo, me da igual que caigan truenos, rayos, relámpagos o un terremoto, es tu hora sagrada y te vas a hacer lo que te dé la gana. Si no haces deporte, te voy a animar a que hagas deporte y si no, haz algo para ti. Me voy a tomar un café tranquilo a un sitio bonito, voy a dedicarme a hacer cerámica, lo que tú quieras, pero es tu hora, tu hora para ti y tiene que ser sagrada y este es un hábito para mí el tenerlo cada semana que suma muchísimo, que nos carga muchísimo las pilas. Así que apuntaros ya como tip, hora sagrada, hora para ti, inamovible, no se puede mover. Vale, así vamos ya cargando pilas, que es súper importante. Y evidentemente luego también hablo de en cuanto a las amistades, elige tus amistades, yo para mí el entorno, bueno, para mí, para todo el mundo, el entorno de todo lo que tenemos nos suma o nos resta. Entonces, las personas que tenemos a nuestro alrededor tienen que ser personas que realmente nos nutran, con los que podamos tener unas conversaciones, que necesitas desahogarte, pues puedas contar con ellos, que si tienes un logro, se alegren por ti, que te impulsen, creo que es Sol Aguirre, que también creo que la conoces tú, que habla mucho del entorno trampolín, ¿no? Pues el entorno castrante, pues hay que diferenciar muy bien esto, ¿no? ¿Qué tipo de entorno tengo, cómo son mis amistades? Y si veo que el class que tengo, que eso también lo veo muchísimo, es que mis amigos de toda la vida ya no encajo tanto, pues oye, habrá que buscar nuevas amistades, ¿no? Al final, gente que sea más afín a ti. Hay que hacer esta selección porque al final es importante tener esto, gente que sume, que me aporte y que al final construya mi autoestima. Bien. Hemos visto la parte de la energía, bueno, primero de conocerse para focalizarse en la energía de uno, aquello que le aporta, pero tiene muchos capítulos más, ¿vale? Pero estamos un poco como yendo por ahí. Hábitos, hora sagrada y socialización como parte, pero hay muchos más, ¿vale? Chicos y chicas, para eso os compráis el libro, que no se está, pero yo por añadir, bueno, vamos a la otra parte, a la segunda, vamos con la segunda parte, hemos hablado, la primera energía y ahora nos vamos al conocerte bien. Me ha encantado. Sí, yo... Pongas primero los valores. Me ha encantado. Es que mucha gente le preguntas los valores y no saben ni lo que son. Este es un ejercicio que deberíamos hacer en la escuela, en la escuela. Tener claro qué son los valores para ti. O sea, para mí es esas líneas de la carretera que suenan cuando te apartas de ahí, que al final hay un ruido dentro, dentro nuestro que también suena, ¿eh? Ese mal humor que a veces tenemos cuando estamos empadadas con la vida. No sabes por qué. ¿Qué valor estás pisando? Revísalo, porque es así, ¿vale? Y sabemos perfectamente que hay algo que no está bien, no sabemos qué es. Pues hay que buscar qué valor estás pisando. Siempre coincide. Me he pisado el valor de que hoy no he podido ser del todo honesta porque me han hecho hacer no sé qué y he tenido que como decir quizá una menterijilla o no he podido decir toda la verdad o no he podido cumplir con un compromiso y para mí el compromiso o mi palabra es sagrado. O sea, hay que revisar qué estamos pisando cuando estamos... Si en la primera parte Marta nos ha hecho mucho hincapié en hacer un mapa de cómo estamos nosotros ahora a nivel energético y cómo estamos de fuera de nuestro foco en cuanto a nosotros, ahora nos invita a ir mucho también a la identidad de conocernos y de reconocernos y de reinventarnos si hacen falta. Y dentro de eso están los valores de lo que yo hablo muchísimo también en las charlas. Los valores serían los pilares y las claves por las que se rigen nuestras actividades día a día, nuestras creencias y es un poco como nuestra guía. Si para ti un valor fundamental es la familia y tú no estás dedicando el tiempo que a ti te gustaría a tu familia, como bien dice Marta, te va a pitar. Y vas a estar enfadado porque lo que tú quieres dedicar el tiempo a tu familia y tú por aquí estás diciendo bueno, un valor fundamental en mi vida, yo para mí, yo soy súper familiar. Pero te vas de casa a las siete de la mañana y llegas cuando los peques ya están en la cama o tu pareja ya está a cenado y no has podido estar con ella o lo que sea, o tus padres. Por tanto, tener claros cuáles son tus valores y qué acciones debes honrar y cómo vas a honrar esos valores, eso es importante para también tú conocerte y reconocerte. Más cosas. Los dones, los talentos, al final, yo en esta parte que es si te conoces puedes quererte, ¿no? Siempre digo que cuando nosotros queremos conocer a una persona, hablo de pareja porque quizá con cada quien más queremos conocer, ¿no? En las amistades también pasa pero cuando tú conoces a alguien a nivel pareja que te atrae, tú lo que haces es quedar con esta persona y normalmente como que la atosigas un poco a preguntas, ¿no? Para saber qué se le da bien, qué hace, cuáles son sus valores, qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que no, qué es vital para esta persona, qué no, o sea, tú preguntas todo esto a esta persona pero ¿por qué no te lo preguntas a ti? ¿no? Al final es o sea, para conocer a otro, yo hago todas estas preguntas, esta indagación, quedo 50 veces con esta persona para saber más y saber más y saber más pues aquí te invito a que tengas citas contigo mismo, ¿no? Y te hagas estas preguntas al revés para que te conozcas a ti. Qué bueno. Muchas veces nos pasa por aquí que seguro que también le estáis diciendo jo, gracias Marta pero ¿sabes qué me pasa? Que a mí me gustaría saber cuáles son mis fortalezas, me gustaría saber cuáles son mis dones, mi talento y cuando me pregunto a mí misma soy incapaz, ¿por dónde puedo empezar para ir tirando del hilo y reforzar esas grandes capacidades que yo tengo y que no sé encontrar? Vale, pues yo ahí les diría empieza por preguntar a tu entorno, ¿no? Escoge a tres personas por ejemplo y te haces una lista, venga, mis dones, mis talentos y tal y les preguntas oye, venga, que estoy haciendo un ejercicio que yo he visto en un directo de Ana y Marta y tengo que saber cuáles son mis dones y yo hoy no los encuentro porque me cuesta mucho reconocer aquello que a mí se me da bien, pasa muchísimo, en uno mismo cuesta mucho de verlo, los demás lo vemos perfectísimamente pero en uno mismo nos cuesta, pues pregunta, venga, dime tres dones o tres cosas que crees que se me da bien o habilidades, exacto, pregunta, empieza por ahí, cuando te lo digan, pero sí, créetelo, no digas, bueno, ahí se queda, no, o sea, si te lo han dicho es por algo y ese papel te lo pones ahí en notas del móvil, en la pantalla, en el bolsillo, donde quieras y te lo vas repitiendo hasta que se te grabe aquí. Puede ser que te digan desde abrazas muy bien hasta sabes escuchar, hasta me encanta cómo conduces o me escribes cartas muy bonitas o te organizas muy bien o eres un ejemplo para mí en cuanto a superarte cada día, pequeñas cosas que dices, Eva, pues yo no había visto esto en mí y está muy bien este ejercicio. Sí, es que asociamos talentos muchas veces a cosas más físicas, ¿no? Saber pintar, saber, no sé, decorar o en los deportes y eso, vale, también lo son talentos, pero hay muchos otros que no tienen nada que ver con habilidades tan físicas, sino que son de otro tipo, ¿no? Entonces, como decías tú, que sabes escuchar, que sabes dar buenos consejos, que, pues eso eres un ejemplo por lo que sea, pues eso también son dones que tenemos ahí y que no hay que dejar o pensar, también es verdad que los dones a veces como son tan naturales pueden pasar como inadvertidos, ¿no? Como siempre has hecho eso bien, parece que cuesta más reconocerlo, ¿no? Entonces, a lo mejor tú siempre has sido muy buena cocinera, ¿no? Pero no todo el mundo sabe cocinar, entonces eso es un don o una habilidad que tienes. Claro, o que desde pequeña han dado por supuesto que tú te organizabas bien y que sacabas buenas notas, pero es que para sacar buenas notas me he organizado, he planificado mis estudios, me he hecho esquemas, soy capaz de conceptualizar las ideas y eso tampoco todo el mundo lo puede hacer, lo que sea. Vale, estamos ahí en la parte de conocernos, conocer nuestros dones, conocer nuestros valores. ¿Algún punto más importante de este segundo bloque que quieras destacar? Para acabar el de creencias limitantes, ¿no? O sea, al final los pensamientos del tipo no soy suficiente que lo hemos dicho antes, no soy capaz de, por ejemplo, tener buenos hábitos, que es repetidísima, no soy suficiente para hacer X, yo nunca voy a poder cambiar lo que quieras cambiar, ¿no? Repetirte eso en tu cabeza te limita automáticamente. Sea porque tú lo han dicho o porque durante años has intentado algo y no lo has conseguido, pero realmente eso que te dices que no soy capaz de hacer o que no voy a conseguir es imposible, o sea, físicamente, hay gente que lo ha conseguido. Entonces, yo siempre digo, si es posible para otro, es posible para ti. Y si nadie más lo ha conseguido, pues soy primero en hacerlo, no pasa nada. Los que estáis por ahí, no escuchéis por escuchar, tomad nota y pensad en cómo podemos aplicar esto que nos está contando Marta en nuestro día a día, ¿vale? Porque para eso estamos. Más cosas y más bloques aquí. Tenemos el de... Al tres. Vamos allá. Este me interesa mucho. Programa Tu Mente en Positivo. Hay pensamientos y actividades puntuales y ejercicios que pueden acompañar a crear nuevas vías neuronales, nuevas sinapsis, nuevas formas de pensar y de interpretar el mundo. Fijaos qué interesante esto, ¿eh? Y tanto, la gratitud, el primero que menciono ahí. Esto está demostrado científicamente no lo siguiente, o sea, hay pruebas, hay evidencia científica que demuestra que nuestro cerebro se modula y empezamos a ver la vida de forma más alegre, pero no porque sí, sino porque realmente por sistemas internos que hay en nuestro cerebro, pues cuando estamos enfocados en agradecer las cosas buenas que nos pasan, que siempre tenemos, aunque pequeñas cosas, algo que agradecer, ayuda a que nuestra mente se vaya enfocando de forma más fácil y siempre digo, tú empiezas apuntando tres cosas. A lo mejor repites algunos días, pero cuando lleves un tiempo haciendo un ejercicio de gratitud, de apuntar estas tres cosas, llegan a un día y dirás, es que me salen diez cosas, Marta, ¿cuáles apunto? No pasa nada, pues todas, ¿no? Pero porque tu mente cada vez ve más cosas positivas, más cosas que agradecer. Así que es un ejercicio tan sencillo de hacer, tan simple y que puedes tener la libreta a mano. Si tienes un mal día incluso puedes repasar todo lo que te llevas escrito ahí y verás todo lo que llegas a acumular y lo bonito que es. O sea, este ejercicio es maravilla. Sí, sí. Lo aconsejo muchísimo. Sí. Muy bien. Vale, gratitud. Más cosas por aquí en este tercer bloque que quieras destacar. Bueno, aquí está relacionado un poco con lo que decíamos antes, ¿no? El valorar cada día nuestros logros, ver nuestros avances, auditarnos a nosotras mismas, ver cómo el último mes que he conseguido y es más, si quiero me premio, ¿no? Por aquello que he conseguido porque a veces también es un incentivo, parece que si lo consiguiera otro igual tendríamos un detalle con una persona, pues yo también que tendría que hacer o si yo consigo ahora este mes me pongo unos objetivos y los consigo, qué pequeño premio me voy a dar, ¿no? Eso también sería una buena manera de estimular toda esta forma de ver la vida de forma más positiva. Entonces, el irnos auditando y reconociendo los logros es un gran que también. Y luego entonces, dime, dime, Ana. No, que estaba pensando también que que poco, muy poco, celebramos poco, celebramos poco, amigos. Y yo recuerdo cuando hacía procesos de coaching para el PCG y todo eso que cuando había un, lo que llamamos el momento AHA, ese también hay que celebrar. ¿Cuál es el momento AHA? en el que cae la ficha y dices, ¡buah! Ahora entiendo por qué estoy haciendo esto. Celebremos eso. Yo me acuerdo que les decía a los coaching, saca champán como frase, ¿no? Porque era como, ¡celébralo, por Dios! ¡Claro! ¡Ya está! Esto es un acercamiento a estar tú mejor, a quererte más y entenderte y aceptarte y celebrar cada cosa. O sea, que eso, que celebremos, que porque lo que no celebres ya se ha ido. O sea, que sí. Y además, es que eso crea también un anclaje muy chulo para saber que tú eres. Tanto. Y compartirlo también con nuestro entorno, ¿no? O sea, al final hay que celebrar esto y a veces cuando algo sale mal como que lo compartimos porque no estamos frustrados y tal, pero la alegría viene también de nuestra cultura, de cómo nos han creado, De no destaques mucho, no presumas de lo que has conseguido. Oye, pero si estoy contenta de haber conseguido lo que sea, pues claro que voy a compartirlo y voy a celebrarlo, ¿no? Y eso es importante también que nos quitemos esa vergüenza de, ay, que voy a quedar como que estoy presumiendo, ay, que voy a... No, hay que cerrar las cosas que nos pasan buenas y alegrarnos por lo de los demás y por lo nuestro. Claro que sí. Amén, amén. A ver, más cositas por aquí, Marta, que quieras. Todo este módulo está hablando de sobre todo gestión emocional, ¿no? Porque al final la parte de entrenar la mente en positivo tiene mucho que ver con saber gestionar nuestras emociones, ¿no? Es decir, gestión de la frustración, gestión de los miedos, la decepción, otras emociones que a veces pues no sabemos muy bien. Primero, identificar la emoción que tengo, ¿no? Porque hay que saberle poner nombre, que nos falta muchas veces vocabulario emocional. Y luego, una vez identifico la emoción, pues saber qué hacer. Yo las emociones que son más difíciles de gestionar les llamo la patata caliente. Entonces, ¿qué hacemos con la patata caliente de Grand Prix, no? Justamente es que al final nos explota, pues tenemos que hacer algo con esto. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con cada emoción? Porque primero, ahora ya sé poner el nombre, vale, ¿qué hago con ella? ¿Cómo gestiono cuando estoy frustrada? ¿Cuando alguien me ha decepcionado? ¿Cuando estoy alegre? Cuando todas estas emociones hay que saber, pues, cómo gestionarlas de una forma que me haga más fácil mi día a día. Me gusta mucho este de háblate como le hablarías a tu mejor amiga. Que nos hablamos regulín, porque hemos aprendido a hablarnos como nos hablaban de pequeños. Que oye, siempre digo, nuestros padres, nuestros amigos, mayores, referentes nos hablaban como mejor que podían, pero muchas veces lo de, estate quieta, cállate, no sé qué, estate formal. Al final tú también te vas como, ay, chica, no te ha salido bien, hazlo otra vez. Y al final nos hablamos así. Sí. Este ejercicio de hablarle como a tu mejor amiga es para mí potentísimo a la hora de mejorar el diálogo interno. Porque siempre, siempre le digo, a mis alumnos les digo, si le hablaras a tu amiga como te hablas a ti, te quedaría sola. O sea, vale ya. Vale ya de hablarte así, ¿no? Entonces siempre, antes, o sea, es un diálogo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Ahí es importante, primero, darme cuenta de cómo me hablo. Y segundo, si me doy cuenta que estoy siendo muy dura, que si soy un desastre, es que eres tonta, es que mira qué malo haces, es que de verdad que no vas a hacer nunca nada bien. Bueno, y una serie de frases que salen por ahí que son muy, muy, muy duras con nosotras, siempre digo, vale, en este caso de que te has equivocado, te ha salido algo mal, hoy no ha salido el día como tú querías, o te has olvidado de no sé qué, ¿qué le dirías a tu amiga? Pues seguramente le dirías, no pasa nada, mañana lo arreglamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo te ayudo? ¿No? Entonces, esto mismo que le dirías a ella, aplícatelo a ti, para hablarte con más compasión, que al final es la palabra que sale cuando hablamos a los demás, ¿no? es la compasión y a nosotros nos cuesta aplicármela, esta compasión se queda fuera de la habitación, ¿no? Entonces, aplícate la compasión y háblate como a tu mejor amiga. Vale, venga, cuarto bloque, interesantísimo este, ¿eh? Este ya es el que más me gusta, pero para llegar aquí hay que hacer todo el trabajo anterior, ¿eh? No nos olvidemos, ya empoderamiento, empoderarnos, ¿no? O sea, al final, para empoderarnos, para mí, es esto, ¿no? Ser dueña de tu vida, ya te has puesto en el centro, ya estás decidiendo qué quieres que haya en tus días y muchas veces cuando hacemos coaching o procesos, ¿no? Se habla de objetivos a largo plazo, ¿no? ¿Qué quieres conseguir en seis meses, un año, cinco, diez años? Y yo siempre digo, yo no hablo de esos objetivos a largo plazo, yo te digo, ¿cómo quieres que sea mañana? Porque si tú empiezas mañana a construir tu día de una forma que te guste, en seis meses tendrás aquello que quieres y en un año también. Pero si no empezamos por mañana en cómo quiero que sea mi día ideal, que es uno de los consecuencias que hay ahí, difícilmente en seis meses o en un año tendría algo diferente a lo que estoy teniendo hasta ahora, ¿no? Entonces, uno de mis objetivos cuando digo que somos el centro de nuestra vida, ¿no? Que estamos aquí en este centro, que tenemos esta buena autoestima, es que tengamos una vida donde nos queremos quedar. No estemos todo el día envidiando la vida de otra persona, sino que yo, la vida que tengo, me guste, tal y como es. Y entonces, para construir esta vida que me guste, que sea como yo quiero, tengo que empezar por pensar cómo me quiero levantar mañana, con quién quiero compartir mi día de mañana. A lo mejor es que quiero dejar a mi pareja y no me atrevo, pues oye, habrá que pensar qué es lo que quiero, ¿no? O a lo mejor simplemente es que necesito levantarme o quiero levantarme un rato antes para empezar el día más tranquila y no llegar siempre estresada al trabajo y ya de mal humor, ¿no? Entonces, analicemos qué es esto que no hay en mi día, que quiero en mi día o que sí que hay y quiero mantener para tener mi día ideal y a partir de aquí yo voy construyendo día a día, sumando un día, otro y otro, aquello que quiero tener pues en seis meses, un año o los años que quieran. A los que estáis por ahí, pensad, cerrad un poco los ojos, ¿cómo os gustaría que fuera vuestra vida? ¿Cómo os gustaría que fuera vuestro día? ¿Cómo os gustaría ser vosotras, vosotros? ¿Cómo os gustaría moveros, relacionaros, hablar con los demás? ¿Qué os gustaría ser? ¿Qué os gustaría comer? ¿Cómo os gustaría dedicar vuestro tiempo? ¿Cómo os gustaría comportaros en el trabajo con vuestros hijos? ¿Y quién excitáis para hacer eso? Y eso os acerca más al tipo de persona que queréis ser, que honra vuestros valores, que os hace más felices de vosotros mismos, vosotras mismas y eso, ¡buah! Eso es un trampolín para tener la autoestima muy potenciada y depende de nosotros. Sí podemos echar mano de amigos, de profesionales, de coaches como Marta, ver el libro, hacer los ejercicios aquí, de hecho, para diseñar el día, pero es muy interesante porque cada día podemos volver a empezar y decir, ¡buah! Pues igual, a mí me acerca más estar más a gusto conmigo misma, salir a caminar un rato o apuntarme a Pilates, como dices tú, o dedicarle más tiempo a la pareja que la tengo, a la pobre ahí abandonadica y un ratito de irnos los dos solos, las dos solas, donde sea, ¿qué os gustaría? Y esto es una invitación a vivir plenamente y es fantástico, ha hecho un trabajo importante a empezar. Si algo de lo que hemos dicho aquí hoy está resonando, no lo pospongamos, que en el libro también hablamos de procrastinación, de dejar y del 3-2-1-ya, ¿no? Es decir, si algo de lo que hemos dicho hoy, tu mente te está diciendo, ¡qué difícil! Calla Radio Macuto, dile, chitón, que mañana empiezo a cambiar mi vida, que quiero ser la dueña y estar en el centro y en mi eje. Qué bueno, qué bueno. Estáis preguntando mucho, este es el libro, lo estáis viendo ahora mismo un poquito al revés, Eres el amor de tu vida, Marta Padella. Ella es coach y ha hecho un libro con unos ejercicios, con 52 ejercicios, está súper interesante, muy fácil de entender, sencillito, pero sobre todo está ella que lleva muchísimo tiempo trabajando en el ámbito de la autoestima, que creo que es la clave y lo que necesitamos todos ser humanos para no compararnos para estar a gusto con nosotros mismos, para conocernos, para reconocernos y potenciar lo que somos, no solo por nosotros, sino por la comunidad que nos rodea, por nuestra familia, por estar bien, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, no sé, ¿quieres añadir alguna cosa más, Marta, que se me haya pasado que digas, mira, esto sí que es importante? No, invitar a eso, a que cada uno sabe el trabajo que tiene que hacer, trabajar la autoestima, el desarrollo personal, la autoconfianza, es un trabajo que tiene que hacer uno mismo, esto es como ir al gimnasio y pretender ponerme fuerte sin hacer las pesas, ¿no? No funciona así, esto es un trabajo que tiene que hacer cada uno, los cambios que tiene que hacer cada uno en su vida, es una decisión que tiene que tomar cada uno, así que os animo a empezar por ese pequeño paso que te acerca a esa nueva tú o nuevo tú que quieres ir construyendo, pero empieza, sobre todo empieza por algo muy chiquitín que te va a llevar luego a grandes logros y a grandes cambios, porque siempre digo que un cambio lleva a otro cambio, así que tú haz uno y verás cómo llega el resto. Qué bueno. Gracias Marta Parella por este directo, por tu generosidad, enhorabuena porque teníamos pendiente esto y quería que lo contaras, por aquí pasa gente interesantísima, seguid a Marta Parella y a Scouts, ya veis que tiene un lenguaje muy directo, muy efectivo, muy abierto, muy cercano y que ya sigue también esa vocación que tiene de acompañar a las personas a cambios para mejor, así que gracias, enhorabuena y nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Chao.